El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costa, se entregó al padre Mateo alrededor de 150 mil bolivianos para que sean usados en el programa de ventilación mecánica del Hospital de Niños. Estos recursos son parte de lo que quedó luego de pagar la fianza por el juicio que le sigue por la implementación de los estatutos. Cuando estuvimos ayer en el comité recibiendo este cheque que hoy vamos a traspasar a esta campaña a la que nos adherimos que lidera el padre Mateo con las damas de la Fundación, las damas argentinas. ¿Qué mejor que hacerlo para este programa de terapia intensiva en casa? ¿Qué mejor que hacerlo para niños y niñas que lo precisan? Y además porque hay que ser hidalgo en reconocer miren ustedes esta terapia intensiva que tenemos en este Hospital de Niños es sin duda una de las... es la mejor terapia, es el mejor lugar de hospitales que tenemos en Bolivia. Aquí vienen alrededor de 20, señor director, si no me equivoco, entre 20 y 30% de personas que vienen de otros lugares de nuestra patria también hacerse atender y eso es solidaridad porque estos fondos son los que peso a peso la gente de provincia, la gente de todos los lugares de Santa Cruz de los barrios vinieron a depositar para la fianza que nos pusieron por una lucha que hicimos todos en conjunto y que hoy le ha dado a Bolivia autonomía y fue el referéndum que ustedes conocen. Muchas gracias señor gobernador, señoras del comité cívico por esta entrega, esta donación por un valor un poquito superior a 20.000 dólares y a qué va a ser destinado como ya el señor gobernador está al tanto y ha dado el visto bueno al programa de ventilación mecánica a domicilio y que es el programa de ventilación mecánica a domicilio que ya hemos promovido hace 11 años cuando tenemos niños aquí y ya vamos a ser muy concretos como Maite que lleva un año y ocho meses en la cama un año y ocho meses en la cama muchos en el gobernador, ¿no? y necesita un respirador con ese respirador no tiene que estar aquí en el hospital